Totalmente, lo votaron a favor. Lo votaron a favor. Desde Cívico, entró la Bíblica Radical, tiraron broncas contra el oficialismo, pero lo acompañaron para disimular. Y metida a mano a los jubilados como nunca hubo. ¿Están en acuerdo entre Macri y Maestra? Desimilante la... Perdón. Pedimos recién que se parara la sesión por la situación que estaba acá. Decidieron votar igual. Quiero decir lo siguiente, compañeros. Quiero decir lo siguiente. Está claro que es un proyecto de meterle la mano a los trabajadores y a los jubilados la mano en el bolsillo. Está totalmente claro. Es una rebaja salarial. Es inconstitucional. Y este proyecto fue apoyado por la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y el PRO, que acompañaron la aprobación que está metida a mano a los jubilados. Compañeros, hay que ir a la lucha contra este proyecto. Los sindicatos tienen que ir a la lucha y dejarse de joder con negociar con el gobierno, porque el gobierno no negocia todo el año. No negocia todo el año. Hay que ir a la lucha. ¡Paro, palo, palo! ¡Paro, palo, palo!